bienvenidos tesoros a otro vídeo y el día de hoy vamos a estar viendo otra caja de stationery el día de hoy vamos a estar viendo esta cajita y miren esta está bastante grandecita no sé si se ve en el vídeo lo grande que está pero pues está choncha y lo más padre es que ésta tiene el diseño de una carpeta en la cajita anterior me había tocado como el diseño de una goma y esta es de una carpeta y otra vez me la mandaron en una caja y por eso está también conservada porque acuérdense que antes me llegaban así como envueltas en papel de dhl y venían todas madreadas pero de esta ocasión viene toda chula también así que vamos a abrir que hoy aquí y otra vez huele muy bonito la esencia que le echaron ahora ahora sí huele más bonito que la vez pasada pero bueno esto es como siempre les digo lo mismo pero es como abrir un regalo de santa claus o de los reyes magos lo que ustedes escojan o lo primero que voy a sacar son las stickers wow esta vez sí me mandaron muchas stickers o sea por lo regular me mandan no sé cinco plantillas pero no manchen ahora sí se pasaron uy tengo un tema ustedes saben que a mí me encantará las plantas pero el color verde no soy tan fan pero no no sé por qué aquí sí me gustó quizás porque sé plantitas y cosas pero ya ya veremos está bien padre uy este está hermoso los amé cañón no manchen no manchen las amé mucho y ahora sí tengo que usarlas no más esto es de calcetines yo soy fan de los calcetines así cañón dios o sea yo soy ese meme que dicen que siempre te vistes de negro pero los calcetines los tienes así de colores y de figuritas ese meme soy yo y a ver vamos a ver amigos les tengo que contar que pedí otra fundita igual al anterior de la vez pasada porque me encantó y de hecho me la han chuleado mucho y pedí otra porque ahora con el tatuaje pues se me manchó todo pero está bien bonita y a mi amiguito andy le pedí la suya también y ahora somos gemelos pero pues aquí vienen así que me gustó mucho porque aparte saben que si si protege mi celular chido entonces eso fue un mega plus para mí a ver ah hay otra cosa que pedí miren que bonito se acuerdan que la vez pasada pedí unos para los airpods pero era como de mármol esta es una huella la me mucho y tiene esto no lo puedo creer esperen vamos a ponérselo así lucen con el la funda como de mármol y a ver es que está muy bonito y me gustó mucho me gustó mucho la cadena entonces vamos a ver no manchen esto acaba de ser un super fail porque los míos son pro y estos creo que son para los normales y yo tan feliz que estaba ay no se pasa jajaja porque porque todavía espere quizás esto poniéndoselo muy fuerte pues igual y si cabía ¿no? pero la capuchita ya no iba a caber o sea jajaja así bien ahora pues ni modo se lo daré a alguien que tenga airpods normales pero ay está bien bonita ay yo quería este pero bueno tenemos otro pero bueno este es de dinosaurio creo que este si le va a quedar ay no que coraje y según yo o sea según su tía si los pidió normales o sea viene con su ganchito pero su ganchito ni siquiera combina es negro a ver veamos listo así luce jajaja la verdad es que si está muy bonito y si le quedó creo que este si le quedó bien ay pero el de la patita después de lo triste que fue lo de la patita ay este no sé en otra en otro video de stationary pad que también les abrí venían uno pero era creo que blanquito y ay está bien bonito este no lo voy a abrir porque se ensucia en un buen pero neta son tan suaves squishy squishy y son tan bonitos y son tan desestresantes pero bueno viene este gatito bonito y pachón me pedí unos mygern que estos los he probado pero con tinta negra y esta vez pues pedí una rosa a ver que tal pedí también unos washi que yo espero que si peguen chidos porque ay yo tengo una experiencia con los washi que a veces no pegan y me enfado mucho pero el diseño está muy bonito este rosa también me encantó casi todos son de cuadrícula pero pues todos son rosas y lo amé lo amé mucho así que espero utilizarlos porque sobre todo lo utilizo cuando pinto y hago los marquitos ahí es donde se me van los washi o para cerrar sus órdenes en la tienda también me pedí este washi que es de como cerezo y bueno así está también súper bonito obviamente rosa también y pues yo solamente espero al dios del washi que que pegue bien o pedí más repuestos para unas gomitas que tengo que también aparecen en el otro video porque me fueron muy funcionales entonces dije hay que pedir otra cosa que pedí fue esta carcasa que dije a ver qué tal esto es algo medio chafa o sea está padre la cadenita porque pues así o sea como que yo lo pensé en cuando te tienes tu teléfono así o acá y dije pues está curiosa y pensé que esto ya lo traía aquí y así es tu teléfono bueno así era la carcasa pero al parecer le puedes cambiar también la foto pero no sé supongo que habrá algunos que lo ven bien porque van a decir ah pues tengo dos pero yo pensé que esto ya venía en la carcasa lo único malo es de que pues es de plástico y lo más seguro es que con el tiempo se me vuelva amarilla ya les contaré qué tal me resultó no se los puedo probar ahorita porque estoy grabando con el celular pero pues así luce la carcasa uy otra cosa bien hermosa ya saben que yo soy fan de las reglas entonces su tía se pidió una regla rosa con patita de gato y saben que se los he comentado varias veces en los videos que me gustan mucho las reglas súper planitas porque una te cabe en el estuche y a la hora de que haces medidas su tía es muy torpe a la hora de tomar medidas entonces a mí en mi cabeza funciona más cuando toca el papel hay algunas que no tocan como que se quedan volando y esas no se me dan cosa pero esta pues si queda al ras del papel y me gustó mucho oh esta vez si yo me pedí carcasas como si no hubiera un mañana y vean qué bonita esto si los tiene aquí qué bueno no son stickers al azar y bueno me gusta mucho el morado y el rosa entonces por eso pedí esta funda moradita y espero que esta no se me ensucie como la que traigo ahorita jajaja y obviamente tenía que pedir los nuevos modelos que traían ahora de mono de estos lapiceros hermosos que a mí me gustan mucho los diseños de los lapiceros en blanco entonces ahora que vi estos dije wow están bien hermosos y de verdad que me causan un no se que que se yo que sean transparentes esta es la versión blanquita y esta es la versión rosa que vean está bien mono ay y juntos se ven tan bonitos jajaja y aquí me pedí este pad otra vez de acuarelas me pedí otra vez porque dije chicas si te gustó pídelo otra vez y pues ya aquí está este ya se los había comentado que me gustó mucho la textura y pues es 100% algodón de 300 gramos si ustedes les gustan las acuarelas pueden pedir este oh y otra cosa que pedí fue como un separador y se me hizo súper bonito esperen aunque realmente no recuerdo si el que yo había pedido traía una vaca porque según yo traía una huellita de de gatito así como la huella del gatito que no sirvió para mis audífonos así y esto lo pones ay me encantó porque esto lo pones como en la en la hoja y entonces ya queda tu separador todo mono y se me hizo súper coqueto y también me pedí estos que son como tipo post-its para hacer tus notas y lo que más me gustó fueron los diseños de estas cositas porque vienen como de chica mediana grande extra grande pero la temática los colores ay no sé se me hicieron muy coquetas y me lo pedí en azul y en verde creo que había uno que era amarillo y la verdad también es que lucía muy bonito pero pues no sé como que tuve más conexión con estos colores a ver veamos que hay aquí ay es otra carcasa que no recordaba haberla pedido les digo que esta vez si fue de cosas de carcasas ay este está súper bonito vean o sea yo amé el diseño de este aunque sé que se va a poner amarillo o sea lo sé lo sé pero no me importa está bien hermoso y ahora vamos con esto esta vez me pedí ahora sí voy a quitar la caja esperen aguanténme un segundo Esta vez sí me pedí Un kit Por lo regular siempre pido cosas Como al azar, pero esta vez sí dije A ver, voy a pedir un kit Que es el kit que ellos manejan Que vienen como de colores Y obviamente El kit que yo escogí fue el rosa Vienen un montón de cosas Y aparte ya les había comentado Que a mí me gusta mucho O sea, al igual no tiene nada que ver Pero me gusta mucho la textura De las bolsitas Que mandan O sea, que traen adentro Pero bueno, a ver, vamos a ver Este es un cortawashi Que de hecho pedí este Porque anteriormente ya tenía uno Y sí me gustó Y dije, vamos a ver Este Que es un Corrector Uy, está bien hermoso Esta Ay, esta es una Otra vez Una regla Que es rosa Que de hecho esta Viene como muy flexible Esa es muy delgadita Wow O sea, siento que se me va Súper rayar Con el tiempo Pero me gusta Que sea muy delgada Aunque sí es muy flexible Miren Uy, una gomita Otro washi Es como Oh, baby Plumas rosas Y plumones No, no, esperen ¿Qué más? Otro washi Ay, estos son los washi Los que son como Como parejitos Que a mí luego no me sirven Porque se levantan Y es como Espero que ese sí sirva Si no Me voy a enojar Ay, un Notepad Que también ya tenía De estos Y también me sirven Y aparte El papel que trae Este Kit O no sé Es muy Muy, muy suavecito Está muy bonito Ay, estos Les recuerdo Que fueron De las primeras Que pedí En Stationery Park Qué hermosas Obviamente Cuando yo lo pedí Vi Qué es lo que tenían Pero Ustedes saben Que yo soy Dory Y se me olvida Otro washi Rosas Obviamente Sus clips rosas Que estos Nos ayudan mucho A la hora de que Hacemos sus órdenes Para tener Todo disque ordenado Otro washi Oigan Ahora sí Hace tiempo Que no pedía washi Más plumitas Esta Que se supone Que brilla Esta Que es Mugi O Mugi No sé Cómo se Pronuncia Para hacer Sketch Yo le doy Como Otro Otra utilidad A la que La mayoría De la gente Que pide Aquí Se lo da Porque sé Que muchos Hacen bullet journal Y Para la escuela Y apuntes Pero Básicamente Yo lo ocupo Para dibujos Y sketches Ay Este está bien Coqueto Y este Que está Súper bonito Más Stickers Y también San rosa Bueno Estos son más Como melocotón Y rojo Pero Me gustan No me quejo Para nada Un cuadernito Que esto lo he visto En muchos videos Que la gente Como que Les gusta mucho Y se emocionan Y está padre O sea No sé si esa es la función Pero la verdad Es que está muy Flexible Lo cual Eso me gusta Y Yo creo que Para llevar mis cuentas Esto va muy bien Y también El color Rosita También me gusta mucho O sea Obviamente No les voy a mentir La calidad No es como que digas Uy La mejor libreta Pero tiene algo Que me gusta mucho Que El hecho de que sea flexible Y que las hojas Sientan suavecitas Dudo Desconozco Si esto Por aparte Cueste mucho Pero la verdad Es que está muy mona Y por último Lo que viene aquí Es Esto Que es el estuche También El rosita Ustedes no lo saben O quizás si lo saben Porque Me he dedicado A decírselos Pero a mi me gustan Muy los estuches Y más así No sé que tienen Estos estuches Tienen algo mágico Que yo digo Uy Que bonito Pero Bueno Y bueno amiguitos Antes de terminar el video Les comento que Hay un sorteo internacional Por parte de Stationary Pad Donde se van a poder ganar Este set Que ven aquí Y las reglas son Seguirme en Instagram Y seguir a Stationary Pad En su Instagram Suscribirse al canal Darle like al video Y comentar su Instagram Y un comentario De por qué se quisieran ganar Este set Y pues nada Eso es todo Solamente van a poder Comentar una vez Para que no se hagan spam Y todos tengan chance De hacerlo Si lo hacen Pues quedan descalificados Entonces nada más Una vez Por favor Y pues esto acaba El 9 de agosto Así que espero Que participen Y se lleven Este set Muy bonito A sus casas Y pues el 9 de agosto Estaré No más bien El 10 de agosto Estaré Avisando Quien es el ganador Sale Entonces Ya nos vemos Tesoros Espero que tengan suerte Espero que les haya gustado Mucho el video No se olviden Pues obviamente Suscribirse al canal Porque es una regla Ahora en este video Pero bueno Los veo pronto Mis cielas Y Pues ya Bye Chau